Argentina Argentina realizó un gran partido y pasó por encima Senegal, una de las revelaciones del Mundial de España. El equipo de Julio Lamas puede quedar puntero del Grupo B y así evitar el cruce de octavos de final ante España. En 4-4-2 te mostramos cuáles fueron las claves del triunfo argentino. La concentración Argentina salió a la cancha a asfixiar desde el primer minuto a uno de los rivales más poderosos desde lo físico y le provocó varias pérdidas a Senegal. Quiso jugar incómodo a Giorgi Deng y tuvo a un Andrés Nocioni que defendió como un león. La importancia de la rotación El buen andar del equipo le posibilitó a Julio Lamas darle más minutos a jugadores que no suelen tenerlos en partidos más cerrados. La Provítola y Leo Gutiérrez hicieron un gran partido, Mata volvió a estar preciso desde larga distancia y Tallavec Galici y Matías Bortolín hicieron su debut en el Mundial. Saber recuperarse a tiempo Argentina tuvo su momento más crítico en el tercer cuarto en el que le costó mucho anotar puntos. Sin embargo, tuvo suerte de que Senegal jugó uno de sus peores partidos. Luego de aquella sequía, el equipo mostró su mejor versión en el último cuarto que ganó 28 a 8 con una gran producción ofensiva. Escola no para de batir récords Con sus 30 puntos ante Filipinas, el capitán argentino se metió entre los 5 máximos anotadores en Mundiales. Ante Senegal, Escola volvió a ser el goleador con 22 tantos pero además bajó 14 rebotes, su máxima cifra en Copas del Mundo. Lo IFA sigue imparable y Argentina se lo agradece. Mañana, a las 5 de la tarde, Argentina cerrará su participación en el Grupo B ante Grecia, el único invicto que tiene la zona. Seguí todo el Mundial de Básquet en 4-4-2.